Buenas, soy Doom. Hoy voy a hablar de la cuarta temporada de Spansive. Bueno, yo acabé así casi todas las series que tenía y con esto del parón, pues no arrancaban mucho las series. Y bueno, pues me aconsejaron esta serie, la de Spansive. La verdad es que he empezado a verla y bueno, prácticamente en un mes me la he visto entera. Las cuatro temporadas y me parece que va mejor. Además es un buen ejemplo porque la iban a cancelar después de la tercera temporada, Sifi, porque obviamente no tiene tantos medios. Entonces la cogió Amazon, le metió más medios y ha mejorado la serie, incluso la serie que ya estaba bastante bien. Incluso la ha mejorado, por lo que vemos que las series canceladas, históricamente, no quiere decir que fueran series malas. Obviamente alguna vería que fuera mala, pero más bien era cosa de a veces de parrilla. O sea, la pones mal de audiencia y ha bajado de audiencia y igual no le interesa tanto a la prueba y la cancela. Y bueno, en esta temporada cuatro la verdad es que la temática un poco sigue siendo la misma, pero antes pues lo veíamos que era más espacial. Las primeras temporadas eran más de investigación y tal. Luego pasó más a ser espacial, conflictos entre naves, tal, entre las tres facciones que hay, la Tierra, Marte y la Cinturón, tal. Y ahora con haber abierto portales es más de colonización espacial, como veíamos también en la de perdidos en el espacio y tal. La verdad es que está muy bien, porque nos coge los mismos personajes, pero los va poniendo en este nuevo contexto. Sobre todo el grupo de la Rocinante, que es el más mítico, le pone en este contexto pues de que va a otro mundo. Y pues lo que les pasa en las colonias, cómo investigan el nuevo planeta, ese que es como Nueva Terra, tal, bueno, todas las cosas que les pasan. Obviamente que se van encontrando con tecnología alienígena, con especies de ahí que son agresivas y también con problemas antiguos, lo de siempre. El cinturón contra los interistas, que llaman, o sea, que será, bueno, pues eso, Marte y sobre todo la Tierra. Y siempre estos conflictos. Y la verdad es que va ganando en profundidad porque ha ganado bastantes personajes. Tenemos, por ejemplo, pues la trama de esta de la Marine de Marte, la trama de la secretaria de la ONU, que es para mí... Bueno, la verdad es que los dos personajes estos me gustan, son mis favoritos. Luego lo del arrocinante, que también está muy bien, sobre todo me gusta el este, el que siempre está ahí como... No le importa ahí meterse en peleas y tal. Y luego la parte esta de las naves y eso. La verdad es que está muy bien, tiene muchos aspectos que se van entrelazando y tal, y ya ha creado una especie de universo. Y con Amazon encima detrás, puede ser una serie para bastante largo, para bastante largo porque tiene mucho potencial. Así que, bueno, pues nada, espero... A mí me ha gustado mucho, ya digo, la he visto del tirón. Y la verdad es que yo cuando empezo, la iba a empezar a ver, pero debía tener muchísimas series. Es de estos, sí, lo recuerdo bastante. Y bueno, pues ahora, oye, bueno, siempre hay momentos, como digo, para retomar series antiguas, para revisionar o para ver alguna antigua que te digan, ah, eso está muy bien. Así que, bueno, pues nada, suscribiros al canal, eh, compartir los vídeos, darle like y así me ayudáis. De abajo tenéis toda la información de los canales de Twitter, de YouTube y de Twitch. Y me podéis comentar lo que queráis, tanto en comentarios aquí en YouTube como en Twitter. Así que, bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.